Muy bien, continuamos y en este estudio hemos estado recibiendo a diferentes actores políticos, principalmente candidatos, hay que decirlo, que han estado aquí para exponer su actividad, para exponer sus propuestas de campaña hacia la población del municipio o distrito que desean representar. En esta noche, permítame saludar y presentarle a todos ustedes a Eva Albavera Viveros, ella es candidata a diputada local, distrito 21, por el Partido del Trabajo. Candidata, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto estar contigo, Benigno, la verdad es que, y estar con todo el público televidente, estoy pues ya casi casi a mitad, un poquito menos de la mitad de la campaña, estoy registrada por el Partido del Trabajo en alianza, en esta ocasión, con el Partido de la Revolución Democrática. Muy bien, bienvenida pues a este espacio informativo, candidata, y si gustas empezaría preguntándote, yo creo que a la población también le interesa saber, ¿por qué quieres ser diputada local? ¿Por qué quiero ser diputada local? Porque ya estoy cansada de estar cansada, como la mayoría de la población, estoy cansada de que se propongan cosas y nunca se realicen. Yo puedo decir que voy a coayuvar a resolver la problemática de la educación, de la salud, de la vivienda, de la economía, porque es una propuesta que hace casi todos y todos los candidatos. Aquí el problema es cómo, no qué, porque qué problemas tenemos, ya lo sabemos, y lo sabe la población de Pilcaya, de Taxco, de Tetipac, lo saben los diferentes sectores, lo saben los estudiantes, lo saben, ya suena canción, pero en verdad lo saben. Lo que no se propone es cómo. ¿Cómo? Bueno, yo estoy proponiendo un Parlamento Ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber reconocimiento a los liderazgos en las comunidades, en los barrios, en las colonias, en donde va a haber enlaces conmigo, como diputada local por el Distrito 21, en donde se van a tomar acuerdos, se van a tomar consensos, en donde se va a tomar en cuenta cuáles son las necesidades básicas de la población y a priorizar, porque no se puede resolver todo. Quien venga y les diga que va a resolver todas las problemáticas en tres años y solo, pues es realmente una falacia. Se va a priorizar y en tres años se van a ver resultados, sobre todo empoderando a la población. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo me dedico a dar talleres sobre derechos humanos y género y hay que darle a conocer a la población cuáles son sus derechos, cuáles son nuestros derechos para poderlos exigir. Quiero ser diputada porque en verdad estoy cansada de que no haya resultados, de que la población siga en las mismas condiciones o peores que los años anteriores. Y que no veamos salida. Sí, sin duda. Candidata, me llama la atención el hecho del Parlamento Ciudadano. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo propones en la práctica? ¿Quiénes lo integrarían? ¿Cuántos elementos? ¿De dónde? ¿Tendrían que reunirse? Platícanos. Sí, claro. Tenían que reunirse. Habría que utilizar la cantidad o la partida presupuestaria que hay. A cada diputado, aparte de darle su sueldo, se le da una partida presupuestaria para realizar gestiones. Y esas se van a continuar haciendo. Pero se va a bajar más recursos incluso de la Federación y del Estado para los municipios. Pero se van a reunir los ciudadanos y las ciudadanas. Ya hay secciones. Es decir, la estructura ya está. Lo que hace falta es activarla. Cada sección, cada sección distrital comprende un cierto grupo de población. Se van a ir haciendo como encínculos concéntricos para que el municipio de Taxco, por ejemplo, de todas sus secciones electorales, mande enlaces a asambleas populares. La Asamblea Popular lo que va a tener es toda la información que sea del Congreso. Van a tomar decisiones y van a decir cuál es el rumbo que quieren. La estructura ya está. No estoy haciendo nada nuevo. Pero solo reforzando que la ciudadanía puede tomar las decisiones. Cuando me refería a que tendrían que reunirse, ¿en qué tiempos periódicamente tendrían que ver también eso? No creo que pudieran estar diario con los diputados. Bueno, ellos están diario, pero tampoco. El Congreso tiene su periodo vacacional y las sesiones son martes y jueves. No, sería claro. Pero periódicamente habría un calendario en donde se mandarían, por eso hay enlaces. Es decir, de todos los distritos, de todas las, perdón, en el distrito, cada uno de los enlaces estaría trabajando por las secciones electorales y habría al final una reunión. Yo calculo por los distritos que hay de aproximadamente 400 personas en donde se tomaran las decisiones, se diera la información, bajara la información y se volviera a retomar cuál es el consenso en por lo menos un periodo de cada tres meses. Supongo, candidata, que esta propuesta la has hecho ya la población en tus recorridos. ¿Qué te contestan? ¿Qué te dicen a esta propuesta que les llevas? Que quieren verlo. O sea, lo que dicen es que quieren verlo, que de promesas ya están cansados, que no les importa el cómo. Es más, ellos ni siquiera me preguntan. Dicen, bueno, con los comisarios, que también es parte del fortalecer a los comisariados municipales. No les importa el cómo. Lo que quieren es que en verdad se trabaje y sobre todo algo fundamental es la transparencia y la honestidad. Entonces, ¿qué les estamos proponiendo? Bueno, les estamos proponiendo que se integren para que vean que sí hay trabajo, que la propuesta sí es trabajar con transparencia y con honestidad. Me dicen que realmente en los recorridos que he realizado, que está bien lo del Parlamento Ciudadano, pero que lo que quieren es que se ejecute. Y les digo, bueno, pues sí, después del 7 de junio empezaremos ya a realizar la calendarización para realizar estas acciones. ¿Este Parlamento, candidata, también podría tener funciones de vigilar que los recursos se manejen de la manera correcta? Eso es fundamental, claro que sí, que se les diga cuánto es el presupuesto, qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo saber cuáles son las propuestas de él o la gobernante, bueno, que en este caso yo creo que va a ser la primera gobernadora del Estado de Guerrero, Beatriz Mójica Murgas, cuáles son las propuestas y cómo se avalan estas propuestas. Que haya esa transparencia, porque no hay nada más que el pueblo vigilando a los actores políticos. Sin duda. Candidata, vamos a hacer una pausa y regresamos porque hay muchos temas más de los cuales hablar, entre ellos la quede de género, entre ellos lo que sigue en tu campaña. Lo haremos después de la pausa comercial. Muy bien, ya estamos de regreso, seguimos charlando con Eva Albavera Viveros, candidata del PT a la Diputación Local Distrito 21, que es Taxco, Pilcaya y Tetipac. Candidata, me gustaría que nos dieras algunos datos más que tengas acerca de este Parlamento Ciudadano para poder pasar a otro tema, porque sin duda hay más cosas que platicar, pero este tema creo que está muy interesante. Claro que sí, y también voy en alianza con el PRB, para que no se lo sienta, porque al final también es un trabajo conjunto de los dos partidos. En resumen, va a haber reuniones periódicas, se va a tratar, no, no se va a tratar, se va a realizar un trabajo para afianzar esta maquinaria ciudadana, que está medio, un poquito oxidada, pero a poner a trabajar, porque si queremos algo, vamos a trabajar por eso. ¿Qué significa? Que el Parlamento Ciudadano lo que está proponiendo es que, si queremos que se lleven a cabo las gestiones para nuestro barrio, para nuestra colonia, para nuestro municipio o nuestras comunidades, tenemos que participar en las sesiones de trabajo. Básicamente. Candidata, ¿saliste beneficiada con esta obligación de que se respetara la equidad de género? Bueno, en este caso específicamente fue en ayuntamientos municipales, pero en diputaciones locales también tuvieron que ceder espacios a las mujeres. ¿Fue así en tu caso? No, ya estaba, ya estaba de hecho que yo iba a ser candidata cuando el distrito le correspondía al PRD. Ya había negociaciones con una expedición interna del PRD. Cuando sucede que le corresponde, se trasladan a que le corresponde al PT el distrito. Entonces solamente pasé de ser posible candidata del PRD a ser posible candidata, bueno, ya candidata del PT en alianza con el PRD. No, es antes de que se determinara. De hecho, yo creo que hablando de la paridad hay mucho trabajo que se ha realizado. Muriel Salinas Díaz, quien es la presidenta de la Red para el Avance Público de las Mujeres, originaria de Taxco, ha hecho una labor incansable y ahora en las presidencias municipales. Bueno, pues ya sabemos que también están contendiendo las candidatas mujeres. No es mucho del agrado de algunos militantes. Sin embargo, yo creo que a veces los cambios no son fáciles y nos resistimos. Pero tampoco veo ni dolo ni mala fe de los compañeros militantes de todos los partidos políticos. Solo se tienen que acostumbrar de la presencia de las mujeres en los puestos de elección popular. Lo califiques entonces como un gran logro el hecho de que se den estas elecciones. Sí, claro, porque estamos ante el umbral de una nueva era, ya empezamos este milenio y las mujeres vamos a estar presentes. Porque así como empezamos a acceder al espacio público, a las labores ya remuneradas, es decir, al trabajo, fuera de casa, hace por lo menos 70 años, cuando ya también se nos dio la posibilidad de votar en este país y se acostumbraron. Ya después no era tan difícil ver a mujeres en hospitales, siendo enfermeras, en la escuela siendo maestras. Hace un siglo, siglo y medio, pues era inconcebible que las mujeres trabajaran. Era de mal gusto, era visto mal. Y nos fuimos acostumbrando. Así ahora nos vamos a acostumbrar a que las mujeres estén en las presidencias municipales, que sean diputadas y que sean gobernadoras y muy probablemente en un futuro cercano, presidenta de la República. Muy bien, candidata, platícanos qué actividades tienes programadas en los siguientes días. Me imagino recorridos, reuniones, visitas. Cuéntanos. Exactamente, tenemos una agenda en donde estaremos en algunas comunidades de Tetipac, algunas comunidades de Pilcaya, en la cabecera municipal de Tetipac, de Pilcaya, de aquí a 15 días estamos proponiendo varios eventos en donde nos acercaremos con la población más joven. Yo le apuesto mucho a los jóvenes, porque alguna vez fui joven y todavía me acuerdo, y le apuesto mucho a que ellos puedan tomar en sus manos las decisiones y que estén cada vez más informados. La verdad es que hay muchos jóvenes que ni siquiera se interesan un poco por la política, porque yo creo que también eso ha sido muy enquilosado, que cuando escuchan a un político o a una política es muy tedioso, porque no les tocamos, la verdad es que el interés. Entonces yo les digo a los jóvenes y a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes que se acerquen, que también es incluyente, que también es divertida. La política es divertida, es interesante porque toca sobre sus intereses. Vamos a hablar acerca de qué van a estudiar, cómo se va a estudiar. Yo lo que estoy proponiendo, una de las cuestiones fundamentales también, es que se incluya una materia de género y derechos humanos desde la primaria, en la educación básica, sobre todo en el Estado de Guerrero. Ojalá se pueda hacer para que podamos entender que tenemos ya en la tercera, cuarta generación de derechos humanos, el derecho a la felicidad, por ejemplo, que nunca la hemos escuchado. Sí, hay un derecho a la felicidad y es un derecho también, como todos, inalineable, es decir, nadie nos lo puede quitar. Es un derecho que tenemos que ejercer, claro, con toda la responsabilidad y el conocimiento y la información. Entiendo, candidata, que el Parlamento Ciudadano es algo primordial en tu campaña, pero nos has comentado de otros temas diferentes y que me gustaría lo resumieras también, esos puntos importantes de tu campaña. Claro que sí. Yo creo que una de las cuestiones también fundamentales de la propuesta es, como decía, reconocer los derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, ya de los últimos decía el derecho a la felicidad, pero los derechos básicos, el derecho a la vivienda. Tenemos un déficit de vivienda en el Estado de Guerrero, pero sobre todo tenemos un déficit de vivienda en el municipio de Taxco. Y cuando no tenemos dónde vivir, nuestro salario no nos alcanza, nuestro sueldo o nuestros ingresos, ya sea por comercio, no nos alcanza. Tenemos una renta que pagar y se nos va muchas veces la cuarta parte, la tercera parte de nuestros ingresos, o tenemos que vivir en colectivo, tenemos que vivir en lo que le llaman familia extensa, con los tíos, con los primos, con los abuelitos, y reducirnos a vivir en un espacio muy pequeño. Entonces, resolver estas problemáticas fundamentales de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, de agua, por ejemplo, pero con ideas innovadoras, con propuestas que no sean las de siempre, eso es algo que estoy promoviendo. Hay el humedal, por ejemplo, del río San Juan, es una propuesta innovadora, no tiene que ser una presa de cemento, no, hay muchas cosas, darle el poder a la sociedad civil, a las agrupaciones organizadas, a las ONGs, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la región, y que puedan acceder a recursos, que como diputada poder apoyar para que el recurso federal llegue al municipio a través también de estas organizaciones. Bien, candidata, el tiempo se nos ha terminado desafortunadamente, me gustaría concluir con una invitación al auditorio que nos ve esta noche, pues, a votar por ti, por tu partido. Claro que sí, yo los estoy, los y las estoy invitando a que, si quieren diferentes resultados, hay que hacer las cosas diferentes, si quieren las cosas iguales, pues, hagan las cosas iguales. Yo les invito a que nos arriesguemos, a que nos arriesguemos en conjunto a votar diferente, a pensar diferente, y a estar, a quitarnos ya esa idea de que, bueno, no va a pasar nada, todo sigue igual, no, somos responsables de lo que pasa, somos como ciudadanos y ciudadanas responsables de lo que va a pasar, así que yo les invito a que en esta ocasión tomemos el cielo por asalto, decía por ahí una frase literaria, y que alcancemos un sueño, el sueño de vivir mejor, votando por Beatriz Mojica, votando por Eva Albavera, y votando por las opciones de la izquierda que en este momento se están presentando. Gracias, candidata. Gracias, Eva. Buenas noches. Gracias, Eva Albavera Viveros, candidata del PT en Alianza Medicios con el PRD, la Diputación Local Distrito 21. Gracias.